bienvenidos a mi canal soldados de jesús y maría espero que el día de hoy estén muy felices llenos de paz y amor y solamente quería compartir con ustedes el evangelio de hoy ya sé que es un poco tarde y me ha atrasado un poco porque he estado en el día de hoy escribiendo o hice un vídeo de mi testimonio en inglés y pronto vendrá en español y pues me he demorado un poco pero aquí estoy aunque sea de noche y lo que voy a hacer es que ya desde ahorita voy a empezar a grabar de mañana para no atrasarme bueno pero el día de hoy miércoles 10 de marzo del 2021 primera lectura lectura del libro de deuteronomio capítulo 4 del 1 al 5 al 9 moisés habló al pueblo diciendo ahora israel escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que cumpliendo los viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el señor dios de de vuestros padres de vuestros padres os va a dar mirad yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el señor mi dios para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella observarlos y cumplirlos pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los los pueblos los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación porque donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el señor nuestro dios siempre que lo invocaremos siempre que lo invocamos y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan injustos como toda la ley que os propongo hoy pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas cuentaselas a tus hijos y a tus nietos salmo 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 147 del 12 al 13 15 16 19 al 20 gloria glorifica el señor jerusalén glorifica el señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerros de tus puertas que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti glorifica el señor jerusalén el envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparse la escarcha como ceniza glorifica el señor jerusalén anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos glorifica el señor jerusalén evangelio lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar plenitud en verdad os digo que antes antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno solo de los preceptos y el que se salte uno de los preceptos y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor y bueno ese fue el evangelio de hoy marzo 10 del 2001 solamente quería platicarles que he estado escuchando las confesiones de san agustín el audiolibro en youtube y están increíble se las recomiendo a todos de hecho es lo que también estaba haciendo el día de hoy así es que una disculpa por poner el video tan tarde que dios los bendiga y no se olviden viva cristo rey